Quiero decirte algo desde mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se la lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir No te pongas así No te pongas así Que el amor no para sufrir